Porque vamos a cerrar el bar, porque vamos a cerrar el bar Dale wey, préntalo wey, préntalo Amigo voy a estar con buen concierto Si quieres discursar de sus placeres Consigo una pistola si es que quieres O pongo en verdad a los que quieres Y vuelve el asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Aspíxialas con besos y consula Contágiada de todas tus locuras Mátalas con planes, con canciones, con desvalles El dueño muy querente es el remoto Que pueda desinspirar de los medallas ¡Vamos! 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 Mátalas con una sobredosis de ternura Aspíxialas con una sobredosis de ternura Contágiada de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones, con desvalles y que es única mujer en este mundo, que pueda resistirse a todos detalles.